Un mensaje de amor, paz y cordialidad para todos los colombianos, con lo mejor para el próximo año desde el Congreso de la República y obviamente pasando todos estos días tan duros que hemos tenido en los últimos meses y en las últimas temporadas. Lo mejor desde mi corazón y obviamente para todo el país. Andrés Cristo. ¡Gracias!